En el próximo capítulo de Vecinos. Quiero que nos casemos, Alicia. Necesito a ese tipo que vaya, hermano. De ahora en adelante, Alberto y usted se van a encargar de administrar juntos la empresa. ¿Qué, don Gervasio? Sí, Oscar me acaba de decir que nos casamos pasado mañana. Pero sí viene para que aclaremos las cosas. Oiga, ¿usted qué hace metido en la página del banco? Vecinos. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por poner visión, siempre lo mejor.